La semana pasada se notificó la suspensión de los servicios de los planes médicos Medicare y mucho más en los hospitales IMA San Pablo. Y para hablarnos sobre la vista bajo juramento donde estos representantes explicaron el porqué de la cancelación, está hoy con nosotros el Procurador de Asuntos de Salud, el Dr. Carlos Mellado. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Primera. Un placer. Bueno, en esta controversia entre el hospital y esta aseguradora, quien está en el centro es el paciente. Aumentablemente. ¿Cuál es la realidad de los pacientes que tienen este plan, este seguro, y que requieran servicios en ese hospital? Mira, la realidad es que nosotros no podemos entrar en ningún acuerdo contractual. Si una aseguradora quiere cancelar o viceversa, con un hospital a relación contractual, lo puede hacer, pero el paciente no se puede ver, no puede estar en el medio. ¿Por qué? Porque existe una disposición en la ley 194, en el reglamento 76-17, que establece que tiene que haber 30 días antes de la fecha de cancelación. Ok. Se tiene que mirar con mucho detenimiento y los pacientes que nos están oyendo, que tengan este plan, tienen que saber que se les va a seguir brindando el servicio y, de no hacerlo, que se comuniquen con nuestra oficina. ¿Han tenido ya algún tipo de notificación en esa dirección? Pues mira, no hemos tenido notificación. Te tengo que decir la realidad es que no ha habido notificación, pero sí nosotros decidimos comenzar una investigación a los efectos de dilucidar cuál es la controversia. Y más allá de la controversia, es que los pacientes no se vean afectados por estas controversias, porque como tú bien dices, siempre el paciente es el que paga y definitivamente la ley 194, que es la carta de derecho irresponsable del paciente, garantiza el acceso y garantiza una calidad de servicio a los pacientes. O sea, que lo que la gente debe tener presente es el hecho de que ellos puedan continuar buscando los servicios en esos hospitales, aunque pase en este término de los 90 días. Y tiene que ser, los hospitales más amplios tienen que notificarle al paciente. Cada paciente que llegue allí le tienen que dar una carta y decirle, mire, paciente, a partir de esta fecha que va a ser todo el tiempo, nosotros vamos a seguir con este plan, pero estamos en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber lo que está sucediendo. Y eso es algo bien importante que tiene que suceder. Y obviamente, de suceder alguna situación, comunicarse con ustedes, ¿a qué teléfono? 977-1100, con el 787-787-977-1100. Excelente, gracias doctor por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. De inmediato con Guillermo.